Hola, cordial saludo. Hoy estaremos recordando la magia de Rafael Pombo. El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. ¡Muchacho, no salgas! le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Ayó en el camino a un ratón vecino y le dijo, Amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona, habrá francaschela y habrá comilona. A poco llegaron, avanza ratón, estírese el cuello y coge el aldabón, y da uno, dos, tres golpes y preguntan, ¿Quién es? Yo, doña ratona, beso a usted los pies. Acabas de escuchar un fragmento de El Renacuajo Paseador, escrito por Rafael Pombo, uno de los escritores colombianos más conocidos de la literatura infantil, de todos los países en los que se habla español. Nos dejó historias que siguen vigentes en la memoria de nuestro país. Desde los doce años decidió dedicar su vida a las letras. Se ha convertido en el referente a la hora de acercar a los niños al asombroso mundo de la lectura y sorprenderlos con cuentos cortos, poemas y rondas que, aunque muchas veces no eran de su autoría, con ingenio logró que se quedaran grabados en la memoria de adultos y niños. La francachela prohibida de Rinrén Renacuajo, la cordura de Simón el Bobito, la tacañez de la pobre viejecita y la ropa militar de Juan Matachín, con sus sueños de ser un gran general. Se convertirán en historias que los más pequeños recordarán toda su vida, junto a sus enseñanzas inspiradas en su vocación por la pedagogía. Te invitamos a deleitarte con un fragmento de Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero. ¡A ver los pasteles! ¡Los quiero probar! Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo, De veras, no tengo ni un hito. A Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasa las horas, sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simóncito un pastel de nieve y a azar en las brasas, hambriento lo echó. Pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió. ¡Ah! ¡Qué historia tan interesante! ¿No te parece? Por supuesto. Rafael Pombo nos permite encontrar el niño que vive en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si diseñas junto con tus padres un vestuario original para Rinrin Renacuajo y Simón el Bobito? Con el material que tengas a la mano, sin salir de casa. Y después de cenar con tu familia, haces una corta presentación con ellos de uno de los fragmentos. ¡Listos! ¡Manos a la obra! Estamos seguros que pondrán en juego toda su creatividad y lo harán muy bien. Un agradecimiento a las familias boyacenses por escucharnos. Y los invitamos a desarrollar las actividades planteadas especialmente para ustedes por el Nodo Boyacá Voces Muisca. Con la participación de... Jaqueline Jiménez Lozano, docente de la Institución Educativa Integrado Joaquín González Camargo de Sogamoso. Docente Daisy Joana Huérfano Díaz de la Institución Educativa José María Silva Salazar de Buenavista. Felipe Izquierdo, periodista de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación.